Hola, hoy me gustaría contarles cómo los audibles, o audibles, como también se llaman, ayudan a tu mente. Se ha demostrado que escuchar una historia, una novela, un poema, incluso unos minutos al día, ayudan a la memoria y a la concentración. Como tenemos poco tiempo, te recomiendo mirar las pestañas de este vídeo para encontrar las mejores selecciones de libros de audio, pero también hay películas, música y mucho más. ¡Es hora de entrenar la mente! Los canales multilingües italianos KissTube y Guardahora actualizan sus selecciones cada semana y están llenos de contenido gratuito. Visita kissTube.tv y audiolibri.org y suscríbete a los canales de YouTube para estar al día. ¡Adiós!